En cuanto vi el tema de cómo está hecha los dos Qs que puedes hacer back-to-back, posibilidad de dos cascos, ecualizador para monitor, ecualizador para el máster, me interesó muchísimo. Y luego el tema del barrido de frecuencias, el poder trabajar con un barrido de frecuencias y con el boost de este barrido, para mí era muy muy importante por la manera que tengo yo de pinchar. A ver, con el filtro tienes que acostumbrarte, es verdad que es otra manera de pinchar, pero creo que accedes más a la frecuencia que quieres cortar en cada momento. Porque, por ejemplo, frecuencia grave, quitas más, menos, pero no llegas exactamente a donde quieres llegar, sobre todo cuando estás mezclando con más de tres canales, te tienes que hacer como una especie de tetris entre los temas que estás tocando, como si fueran elementos. Entonces, la posibilidad de los dos filtros, tanto de agudo como de graves, y luego el filtro que tienes en el máster, que también puedes asignar, te da muchísimo juego a la hora de tener muchos canales arriba y que cada uno esté en su sitio, que cada uno esté en una capa distinta. Creo que para mí esa facilidad que me da la Model One no la encuentro en otra mesa. ¡Suscríbete al canal!